Y bueno, regresamos con mucho más aquí en Vida y Estilo, nosotros ya estamos platicando porque de verdad que como mujer hay que tenernos mucho cariño y mucho respeto y entre cualquier situación, pues siempre estar de la mano del especialista y de pasada, verdad, así como no queriendo, pues agradecerle a la gente que se comunicó con nosotros para hacerle todas las preguntas al doctor Andrés Martínez, nuestro ginecólogo de cabecera que ya es de casa. Muy bienvenido doctor. Muchas gracias por esas palabras. ¿Qué le parece si vamos dando inicio y le damos lectura a la gente que se comunicó a todas sus llamadas? Dice, ¿cuándo se debe de checar el azúcar durante el embarazo? Bueno, me parece muy buena pregunta esa, la verdad, porque es algo que todas las mujeres se lo deben de hacer. Existe la corriente, el screening que se llama, de checar a todas las mujeres embarazadas que no tengan riesgo, esta tiene que ser entre la semana 24 y 28 semanas de embarazo, se hace dos tomas, una en ayunas y te dicen cuánto tiene la glucosa, no debe pasar de 95, 100 y luego le dan a tragar un líquido que es glucosa, 50 gramos de glucosa y luego se manda a cuantificar a la hora, este no debe pasar de 130, eso es lo normal. Pero sin embargo, si sospecha uno que puede haber diabetes desde antes, como pacientes que son muy obesas, pacientes que de repente enflacaron mucho, pacientes con ovario poliquístico, con síndrome metabólico, que han tenido abortos, que han tenido bebés muy grandes, entonces se hace tan pronto como se embarace la paciente, para que así desde que se embarace ya esté bien controlada su glucosa. Ahora, si es una paciente que dice, bueno yo ninguna de las descripciones anteriores me considero una persona sana, sin embargo en mi casa, bueno de línea directa, papá o mamá padecen diabetes. También es otro factor de riesgo, se me escapó ese, tú eres doctora ya casi, la verdad que sí, es que se me escapó ese y es cierto, o sea cuando tiene, oye pues mis hermanos son diabéticos, mis papás también, entonces tan pronto como se, o desde antes, pero luego, no esperar hasta las 24, 28 semanas, sino luego, luego. Perfecto, muy bien, ya me emocioné. No, no, pues es que sí. Con la doctora Shadi. La doctora Shadi se me pasó a nadie. Pero es que es importante de verdad saberlo, porque como mujer dices, oye, tantas cuestiones que hay dentro de nuestro cuerpo y en la rama de la ginecología que pasamos, ay no, a mí no me va a pasar. Y aparte fíjate que es bien importante, porque por ejemplo, lo convencional es a las 24, 28 semanas, pero por ejemplo, si hay un descontrol metabólico por la diabetes, desde etapas, desde que inicia el embarazo, pues es más posibilidad de que pudiese tener una malformación, por decir, ¿verdad? Entonces, es importante que desde antes sería lo ideal, checarse su azúcar, cómo está para que ya llegue, pero sí es importante checarlo desde un principio cuando hay factores de riesgo. Y ahora, si se checa y se da el resultado que es positivo, el embarazo bajo el cuidado no pasa absolutamente nada. Así es, la mayoría, yo creo que el 90% de las diabetes que se detectan en el embarazo, el 90% se controlan con dieta, así es, yo a lo mejor hasta más, con pura dieta, bien controladita porque se asustan las pacientes, dicen, ay soy diabético, entonces, bueno, con esta dieta, yo en la persona las controlo así con dieta y ellas después están checando, cuando se pinchan el dedo y sale el destróstix para saber cómo está su azúcar y ya, oye, está saliendo muy bien, ya, estás controlada. Y al nacer el bebé, esto es diabetes gestacional. Así es. Y al nacer el bebé, bueno, si ya todo vuelve a la normalidad, ¿la mamá se considera ya una persona diabética o no? Se tiene que hacer otro examen a los 40 días, a los 40 días de que tuvo a su bebé ya se disipan todos los efectos del embarazo y se tiene que reevaluar para ver en qué condición queda. Perfecto, pero no hay por qué preocuparnos y sí ocuparnos de hacernos estos exámenes, que no nos quita mucho tiempo y sí nos puede salvar de muchos problemas. Sí, el examen de la glucosa ya está establecido que es un examen que se lo deben de hacer todas las mujeres, el de enayunas y el de darle a tragar 50 gramos de glucosa, todas las mujeres embarazadas. Perfecto, muy bien doctora, aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿qué síntomas da el cáncer de ovario? Fíjate que frecuentemente se habla de cáncer de mama, de cáncer cervicoterino que son los cánceres más frecuentes, sin embargo el cáncer de ovario sí se ve también con relativa frecuencia pero desgraciadamente no hay un screening, no hay un estudio que diga con esto se puede detectar como es el caso de la mamografía, que puede detectar lesiones de un milímetro o el caso del Papa Nicolau que detecta inclusive lesiones precancerosas del cuello de la matriz, en el cáncer de ovario no existe tal, el ultrasonido puede servir pero regularmente lo nos va a detectar ya cuando ya está una tumoración bien marcada, es por eso que muchos ginecólogos preferimos ya por decir arriba de los 45 años cuando hay necesidad de operar a una mujer para quitarle la matriz, decirle oiga pues estaría bien que ya tus ovarios ya van a funcionar unos cuantos años más, mejor se los quitamos y así se quita ya el riesgo de cáncer de ovario, no se diga si una mujer en la menopausia que ya no funciona sus ovarios, se le hace una histerectomía, se quitan los ovarios porque los ovarios ya no van a funcionar para nada y pudiese haber la posibilidad de tener cáncer. Ahora, pero la pregunta era cómo se manifiesta el cáncer de ovario, da síntomas muy… no da irregularidades menstruales, sí puede dar pero es muy raro, los síntomas son digestivos, los pacientes, toda la mayoría de los cánceres de ovario, las pacientes estuvieron que yendo al gastroenterólogo, que al médico general, que con el homeópata, pero son puros síntomas digestivos, distensión… O sea, en referencia a la menstruación que uno pudiera pensar, bueno, gracias a los ovarios las mujeres menstruamos, pues ya no me bajó, eso no se afecta… No, no, no se afecta, puede no afectarse, a menos ya en estados ya muy avanzados, pero los síntomas son síntomas digestivos, de distensión abdominal, que se siente muy embarada y cosas así, o sea, la mayoría de todas las mujeres con cáncer de ovario, así se presenta. ¿Y qué hacemos? Pues hay que estarse y como quiera con el ginecólogo y el único screening que puede ayudar realmente es el ultrasonido vaginal, nos puede ayudar, pero regularmente lo detecta muchas veces cuando la lesión ya está muy avanzada, un quiste que aparece, podría ser que se agarra a tiempo, cuando no se ha roto y podría ser, pero es lo único que puede ayudarnos a poderlo detectar, como les decía, no es como el cáncer de mama y el cérvico técnico… No se esconde, digamos, hay que estar muy al pendiente y al tanto de nuestro cuerpo. Así es. Perfecto. Así es, Chanti. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta, el doctor dijo que tengo la matriz hacia un lado, ¿afecta para embarazarse? Pues fíjate que la matriz, el útero no está fijo, o sea, no siempre lo encuentra uno que está derechito, yo creo que se debe hacer un eco vaginal bien hecho y si vemos que no hay ningún problema, ninguna normalidad, checarle a la paciente, o sea, si está fijo porque está teniendo problemas que algo la está desviando porque tiene adherencia, bueno, podría afectar, pero muchas veces puede estar la matriz del lado o hacia atrás y no implica ningún problema, se podría embarazar, pero chequese bien, ¿verdad? o sea, que el ginecólogo diga no, no hay ningún problema, que le haga un eco vaginal, que la revise, que le haga un tacto, que la revise, no hay ningún problema, no hay problema. Perfecto, eso no es una condicionante que digan, ¿está de lado o cuidado? No, no, o sea, hay que checar, hay matrices que están de lado y no tienen ningún problema, se embarazan y siguen todos sus embarazos sin ningún problema. Perfecto. Y más que si está de lado, la matriz después sigue creciendo y pues llega un momento que la matriz pues llega casi hasta, casi al esternón, ¿verdad? O sea, entonces, si estaba acá de lado un poquito, pues no tiene nada de malo porque después va creciendo hacia arriba. Doctor, ya me quedé pensando en la matriz de acá, porque casi encajada en las costillas. Sí, llega, o sea, ya en etapas cuando están ya por tener su bebé, la matriz llega hasta acá. Por eso el vientre, bueno, la mujer embarazada se ve que está la costilla y ya se ve el… Y es el útero que crece hasta allá. Ok. O sea, inclusive una mujer tiene su bebé e inmediatamente la matriz llega a la altura del ombligo, a la altura del ombligo, fíjate. Inclusive hay pacientes que dicen, oiga doctor, no tendré otro hijo ahí, ¿verdad? Chequele bien. Que me haya dejado ahí. No, o sea, normalmente la matriz de… inmediatamente acaban de tener a su bebé, está a nivel de la cicatriz umbilical, del ombligo, ¿verdad? Y luego poco a poco va a disminuir el tamaño, que el tamaño es más o menos como el puño, como de 8 centímetros. Entonces no hay que tener pendiente y como siempre, pues le agradecemos al doctor Andrés Martínez por estar con nosotros el día de hoy y ya lo sabe que hay que estar de la mano de nuestro especialista las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque no hay que dejar cualquier duda al… no sé, y si no sé, pues se hace cuenta que no existe, hay que prestarle mucha atención a nuestro cuerpo. Muchísimas gracias doctor por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes también. Gracias y nosotros continuamos con mucho más después de esta brevísima pausa aquí en Vida y Estilo.